Padre, Él sea la gloria y el imperio por los siglos y los siglos. Amén. Entonces le dije, mira hermano, Él nos hizo reis sacerdotes. Somos sacerdotes. Escrito está. Entonces, ¿sabes qué me dijo aquel hombre? Oye hermano, eso no me había dado cuenta. Hermano, aquí nos está hablando en el término personal. Aquí te está diciendo, tú. No te está diciendo, ustedes, porque ayudan. No te está diciendo, tú, métete a tu aposento. ¿Ya? Tú, métete a tu aposento. Pero Joel dice, reúne a toda la humanidad. A todas las naciones. Y el cumplimiento es esto. Aquí estamos hermanos de muchos pueblos. Aquí hay hermanos de muchos lugares. Por eso Cristo dijo, y, y hacer discípulos por todo el mundo. Allá en el Perú, muchos cantantes fracasaron. Muchos cantantes se apartaron de la iglesia porque no les gustaba ayunar. Cayeron en adulterio, cayeron en fornicación, cayeron en pasión. ¿Por qué? Porque era hermano, simplemente en el término humano. Pero hoy nos estamos levantando para la gloria de Dios allá. Nos estamos levantando, gracias a Dios, gracias al Señor. Guatemala está llamado para ser potencia. ¿Cuánto dicen a mí? Vamos a ver, ¿qué dice Jeremías 51, 20? Jeremías 51, 20. Amado hermano. No te estoy predicando, no te estoy predicando porque me da la gana de predicar. Si no, lo estamos viviendo, lo estamos haciendo. Porque antes yo predicaba porque me daba la gana de predicar. Pero hoy estamos haciendo esta preciosa obra del Señor. Bendito sea el Señor. Santo es el Señor. Gloria a tu nombre, bendito Dios. Alabado sea tu nombre por siempre, Padre. Mira lo que dice. Martíome sois y armas de guerra. Y por medio de ti quebrantaré naciones. Y por medio de ti destruiré reinos. Hermano, el Espíritu Santo está hablando a través de Jeremías. En el Antiguo Testamento se decía el Espíritu de Jehová. Hoy el Espíritu Santo. Dijo Dios. Yo soy y no cambio. Él no cambia. Dios no es hombre, no es hijo de hombre para que pueda mentir. Él no cambia. Él dice. Dios te dice. Tú eres un martillo. A ver.